En ti el sol quiero renovar mi ser con el gran amor Que encontré en ti Yo sé que en todo el mar marchas que en mí están Se terminarán Por tu gracia y amor Ven, Jesús, llévame en tus brazos Y Él está siempre junto a ti Y así volar, ganando como un amén Los quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Con mis ojos hoy quiero contemplar Tú vas conocer tu amor Y crecer en mí Recuerda mi pensar Séñame de tu verdad Cada día más Por tu gracia y amor Por tu gracia y amor Ven, Jesús, llévame en tus brazos Y así volar, ganando como un amén Los quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Los quiero recibir tu espíritu en mí Yo sé llévame en tu corazón Y así volar, ganando como un amén Caudió la vida Y así volar, ganando como un amén La vida de Dios